El entrenador Edwin Díaz Jr. presenta dos ejemplares en este clásico. Estos son Hexagon, que marcha invicto aquí en Puerto Rico, y el ejemplar particular. ¿Qué tuvo que decirnos Edwin Díaz Jr. sobre estos ejemplares? Escuchemos a continuación. Buenos días, Pito, y un saludo a ti y a toda la fanaticada hípica. Vamos a hablar de estos dos ejemplares. Voy a comenzar con un particular que viene de llegar al tercero en su último compromiso, en una carrera en la que Great Azabache, que fue el que consiguió victoria, consiguió la delantera y pudo dominar todo el camino. ¿Cómo ha seguido particular para ahora este compromiso? Mira, particular es un cambio que siempre se ha visto muy bien, siempre lo ha hecho todo muy bien. Ese día esperaba que ganara, no fue así, me decepcionó un poquito esa actuación de él. Estuve fuera y tan pronto llegué, decidí caerle arriba esas dos semanas que me quedaban. Y se han podido atender unos detalles que entiendo que pueden hacer una diferencia en él, él es un gran caballo. La carrera es bien fuerte y aquí el que gane va a tener que correr bien duro. Esta carrera va a ser bien fuerte y él está bien para el esfuerzo, que es lo más importante y esperamos una buena carrera de él. Eso que mencionas lo hemos estado recogiendo de varios de los compañeros también que entienden igual que el que quiera ganar va a tener que salir a correr desde temprano. Sí, no, no, esto va a ser, en verdad el clásico está bien, bien interesante, de verdad, esto es lo que le gusta al fanático, carreras así. Y de verdad pues entiendo que el caballo que gane va a estar en la lucha desde el principio o bien cerca porque aquí hay caballos de carrera que no van a dejar de correr. Bueno, vamos a hablar de la otra parte, Hexagon, que ha dejado un muy buen sabor en sus dos demostraciones que ha realizado y haciendo muy buen tiempo. ¿Qué ha sucedido con Hexagon luego de esa más reciente carrera en la que también consiguió una buena victoria? Hexagon también es otro caballo que desde que llegó a Puerto Rico nunca me ha dado problema. Él pues me ha impresionado lo que ha hecho porque pues con su charla en Estados Unidos no esperaba que hiciera nada parecido a lo que estaba haciendo. Es un caballo que sigue en evolución, está muy bien también. Entiendo que la calidad que ha corrido pues no ha sido comparada muy fuerte a la que él va a lucir ahora, pero él es un caballo que remata también y anda súper bien que creo que va a estar vendiendo cara a su derrota en los metros finales también. Y ha hecho buenos tiempos y hemos visto que al final lo ha dejado tranquilo, o sea que eso también le debe dar un poquito más de confianza, ¿no? De que, pues hermano, si lo está haciendo de esta forma y no se le está exigiendo todavía el máximo, quizás lo pudiéramos ver en este clásico. Claro, no, él se ganó, él se ganó su pase en esta carrera porque yo en sus primeras carreras no quería presentarlo en este clásico. Él se lo ganó de verdad porque ha hecho, me ha impresionado lo que ha hecho en las dos carreras, más en la última peleando y se despegó después al final muy bien. Y todo jinete que lo monta, lo que me dice que después de la meta, él todavía le queda para seguir. Él se ganó esta posición, como te digo, estos caballos los he visto todos muy bien. De verdad que esto es suerte y verdad ese día. El que tenga una buena carrera y esté bien ese día es el que va a ganar. Ambos ejemplares tienen estilo, no necesariamente tienen que estar al frente. ¿Complacido con las posiciones de salida te parece que son buenas para tus ejemplares? Sí, sí, entiendo que sí, estamos en el medio del grupo, por lo menos no estamos en carriles de adentro, pero aquí esto va a ser una carrera que van a ir unos bonches al frente, se van a poder acomodar los yokies que corren de mitad para atrás, que no me molestan las posiciones, mis caballos tienen velocidad táctica para poderse poner donde el jinete los quiera. Estoy complacido con los caballos como están y con las posiciones. Bueno, pues solamente resta que llegue el día de la carrera y esperando que salgan bien y si sales con la victoria, pues adiós, gracias. Amén, así es. Éxito, Edwin. Gracias, Pito.